El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud, informó que el Ayuntamiento Capitalino prepara demandas en contra de una empresa constructora debido a la mala calidad en la ejecución de las obras. Me informó justamente ayer en la reunión de gabinete el secretario de Obras Públicas que la demanda está prácticamente lista y se presentará contra quien resulta responsable, en particular estamos hablando de una empresa, por dos obras que no fueron concluidas. Además estamos estudiando la posibilidad de presentar denuncias por más obras que esta misma empresa no concluyó y no ha devuelto el dinero, entonces antes de irnos estas demandas estarán ya en los juzgados presentadas y llevando su curso legal. El Edil Moreliano agregó que la demanda podría incluir otras cinco obras más en las que ha incumplido dicha empresa constructora. Son obras muy pequeñas que no rebasan los montos de 250 mil, 300 mil pesos, pero sí pueden ser otras cinco más. Procedimientos se llevan a cabo de acuerdo a un reglamento, es decir, las adjudicaciones se llevan a cabo en presencia de la Contraloría, de los regidores, de las cámaras, de la industria de la construcción. Yo me inclinaría más a que nos explicara el exsecretario de Obras Públicas el por qué no actuó en tiempo y forma en contra de las empresas que de manera evidente no cumplieron, no venían cumpliendo, sino que fueron generándose tolerancias, fueron dándosele segundas oportunidades, terceras y hasta cuartas oportunidades cuando se debió actuar por la vía legal desde el inicio del incumplimiento. Finalmente, Salvador Abud señaló que no habrá conciliación con la empresa constructora debido a la reducción de los tiempos y serán los tribunales quienes emitan el fallo correspondiente. No, absolutamente no, es decir, ya el tiempo no nos da para conciliar, sí lo intentamos, sí platicamos, pero los tiempos no nos dan y yo no puedo arriesgarme a entregar a la siguiente administración un procedimiento irregular o sometido quizá a la discrecionalidad de una negociación privada entre tu servidor y una constructora. Esto tiene que dirimirse en los tribunales y es dinero de los morelianos que necesitamos recuperar. Estamos armando el expediente, lo estamos haciendo de manera muy sólida, muy robusta, con todos los elementos que tenemos a nuestra disposición para procurar que la empresa cumpla o devuelva el dinero. Ayuntamiento de Morelia prepara denuncias en contra de constructoras que incumplieron con obra pública. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.